Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré. Fue así, a enamorarme de esa mujer, si no me quieres, a más tarde no amaré.